Se acabaron las delicias, se acabaron las caricias Se acabó todo el amor, que en un tiempo nos juramos Ya no hay nada que nos una, ya todo se terminó Ya somos indiferentes, porque todo se acabó Se acabaron las mentiras, ya no quiero más engaños Yo sé que tú no me quieres, y yo siento que no te amo Donde quedó todo el cariño, que en un tiempo nos tuvimos El que todos se enviaron, y hoy tenemos que dejarlo Yo no sé, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos faltó para acabar lo que empezamos? No fue tan grande aquel amor como pensamos O fue tal vez que no supimos valorarlo ¿Qué nos pasó? Es una lástima que todo haya acabado Si fue tu culpa o fue mi culpa de este adiós La realidad es que no sé ¿Qué nos pasó? Se acabaron las mentiras, ya no quiero más engaños Yo sé que tú no me quieres, y yo siento que no te amo Donde quedó todo el cariño, que en un tiempo nos tuvimos El que todos se envidiaron, y hoy tenemos que dejarlo Yo no sé, yo no sé, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos faltó para acabar lo que empezamos? ¿No fue tan grande aquel amor como pensamos? ¿O fue tal vez que no supimos valorarlo? ¿Y qué nos pasó? Es una lástima que todo haya acabado Si fue tu culpa o fue mi culpa de este adiós La realidad es que no sé ¿Qué nos pasó?